buenos días aquí estamos para una receta del canal os digo los ingredientes pues empezamos de izquierda derecha tenemos una cebolla 125 gramos de bacon aceite de oliva la sal unos dos bricks de nata porque con uno se quedará con la textura que tiene que tener pero otro posible la queréis más líquida una botellita de soja y un poquito de pimienta y aparte la pasta está unos 250 gramos aquí tenemos dos huevos y un poquito de orégano a que no se me olvide suscríbete por favor también necesitaremos un poquito de queso rallado y un poquito de mantequilla sin sal concretamente unos 20 25 gramos bueno pues aquí voy a explicar cómo cortar una cebolla en brunoise que para el que no sepa lo que es una brunoise es un corte muy fino de la cebolla que se hacen daditos vale si os fijáis le he hecho dos cortes horizontales ya le voy a hacer otros cortes verticales y luego voy a girar la cebolla y le voy a dar el corte final y sale ya toda la brunoise de la cebolla perfecta vale os quedará una puntita que tenéis que dar los dos cortes así y luego volver a hacer lo mismo otra vez y así os queda toda la cebolla igualada apurado lo que podáis para que se quede igual ahora voy a repetir lo mismo con la otra mitad de la cebolla e intentar que los cuchillos que tengáis estén un poquito afilados es más fácil cortarse con un cuchillo que no corta que con uno que corta bueno porque sigáis viéndolo hasta el siguiente paso bueno pues aquí como veis hemos puesto la sartén a calentar y al lado hemos puesto la olla con el agua con un poquito de sal para que ahora cuando empiece a hervir añadir la pasta bueno echamos el aceite en la sartén en cuando empiece a calentarse un poco iremos añadiendo la cebolla para que vaya dorándose a fuego medio ahora añadiríamos el bacon yo he gastado de tiras que venden en los supermercados y como veis esto tiene muy buena pinta ahora coceremos la pasta en la olla unos 10 minutos y luego la escurriremos enseguida agregaremos a la olla la mantequilla la haremos que se funda un poquito y luego agregaremos la pasta que tenemos escurriendo otra vez para que se vaya cogiendo la cremosidad que suelta la mantequilla y así seguir con el siguiente paso ahora daremos unas pocas vueltas para que se integre bien con la mantequilla y se quede más cremosa ahora añadiremos lo que tenemos en la sartén el bacon y la cebollita junto con la pasta e iremos poco a poco meneándolo agregamos los dos huevos y vamos removiendo poco a poco a fuego no muy alto para que no se nos lleguen a cuajar ahora agregaremos la nata y haremos lo mismo moveremos hasta que se integre ahora es el turno de la pimienta el orégano y un chorrito de salsa de soja que es el secreto que tengo yo para que la salsa esté un poquito más potente de sabor y ahora le pondremos el queso rallado al gusto a mí me gusta con bastante queso luego ya cada uno cuando más que se le pongamos espesará un poco por eso os he comentado que igual hay que echarle un poco más de nata después aparte del brick por si la queremos un poquito más líquida eso ya va sobre gustos espero que os haya gustado la receta y bueno en breve subiré más recetas al canal bueno hasta la próxima como está sí y y y y y y y y y